Desde hace dos años, las autoridades municipales pusieron una denuncia ante la Comisión Nacional del Agua con Agua por las invasiones en el Muro Boulevard y esperan que al proceder esta denuncia, estarían demoliendo las viviendas en caso de que las concesiones dadas por la dependencia federal no se usen correctamente. Así lo dio a conocer el síndico procurador Juan Luis Sánchez Marín. La ley de transparencia, ellos no pueden darnos los datos que quisiéramos en cuanto al proceso. Nosotros hicimos las denuncias correspondientes, ahora sí les toca a ellos la parte. Nos decían primeramente, en una primera visita a principios del año, de que esto podía tardar de 5 a 10 años, cosa que nos movimos a oficinas centrales a la Ciudad de México, les pidimos de favor que esto no era posible porque las invasiones siguen, cuando alguien se instala y ven que no hace nada, pues absolutamente va a seguir la invasión. Ellos nos dijeron que iban a tomar cartas en el asunto y al parecer, creo que sí ha habido de alguna manera una respuesta, esta denuncia tiene aproximadamente, con este serían dos años y bueno, la intención es de que no sean los 5 ni los 10 años que nos habían comentado, el nuevo encargado del área nos asegura, él es bastante optimista, de que el próximo año a principios de los primeros meses pueda haber ya una resolución. A través de esa resolución ya tenemos una respuesta para poderla dar a los medios. Oye, esta respuesta sería desalojarlos, evitar que sigan ahí, o sea, no les han dicho más o menos. Ah, ok, lo que ellos nos explicaron es que si procede a favor del ayuntamiento, es decir, nosotros que hicimos la denuncia, entonces ellos tienen todas las facultades para ir y, digo, incluso hasta demoler lo que se haya hecho, ¿no? Si no fue para el uso, para el que se puede otorgar a la concesión, ahí te puedo decir que pues también hay que ser honestos con las personas, no digo, como abogado te lo puedo decir, una cosa es lo que ellos determinen y pues obviamente uno como ciudadano pues también tiene sus propios derechos a salvo para poder hacer lo que pues a su derecho convenga. Entonces, pues al menos lo que queremos apurar es la parte de la autoridad, que en este caso es Conagua, y pues ya de ahí, digo, lo que vaya a ser el particular, pues hay el tiempo que se lleve, ¿no? También. Asimismo, señaló que han insistido ante la Conagua para que les dé la concesión a ellos como ayuntamiento y así puedan administrar el muro y en su caso evitar que sigan invadiéndolo. Al área del muro nos podemos dar cuenta que casi mes tras mes hay nuevas personas. Lo que queremos precisamente es concesionar para que ya no, para que nosotros como gobierno, como ayuntamiento tengamos la autoridad para poderlos retirar, ¿no? Sin esperarnos allá a la denuncia de Conagua, hacerlo directamente nosotros. ¿Cómo va precisamente este proceso para las concesiones, para que ustedes puedan concesionar esta área del muro? Ya llevamos varios meses, por eso cuando ya habían preguntado en una ocasión de que si se podían otorgar las heredumbres de paz, yo les digo, bueno, pues es que hay un proceso que ya está hecho en las asociaciones de Conagua, entonces los tiempos no los marco yo, ¿no? Los marca la autoridad y nosotros pues a las visitas que hacemos por otros trámites también nosotros siempre vamos a esa parte para ver cómo van, ¿no? Yo, pues calculamos que este año va a ser el que nos, pues primeramente Dios, nos determinen a favor de nosotros para el trámite que estamos haciendo, ¿no? O sea, para que ustedes puedan administrar lo que es el muro? Así es. Sí, la intención no es ni agredir a nadie ni molestar a nadie, creo que lo hacemos precisamente para salvaguardar. Autoridades municipales no hacen nada para evitar que sigan estas invasiones. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo. Gracias por ver el video.